¡Ey! Hola, ¿qué tal? Escucha, ¿cuál es la mejor playa de Lloret? ¡Pichiqui! ¡Ah, marica! Pues la de Fanal. ¡La de Fanal! ¡Santa Cristina! ¡Savuadella! ¡Savuadella! ¡Hola, Nacho! ¡La de Lloret! ¡Santa Cristina! ¡Santa Cristina! ¡Santa Cristina! ¡A mí me gusta tomarme una cervecita en Cañellas! ¡Ay, eterno dilema! A ver, Lloret está aquí. Y tiene playas aquí, 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 aquí y aquí. Y esto sin contar las calas. Si no sería algo así. Esto hace que sea imposible consensuar cuál de ellas es la mejor. Así que os presento los premios a la mejor playa de Lloret de Mar 2021. Eh, sí, el nombre es un poco largo, ya lo sé. Para decidir cuál es la mejor playa de Lloret de Mar 2021, puntuaré del 1 al 5 cada uno de los 5 aspectos siguientes. 1. Ubicación. Y por ello no me refiero a dónde están ubicadas, sino a qué tan fácil es llegar a pie. Y como punto de partida usaremos la estación de autobuses. 2. Parking. Disponibilidad de parking en las cercanías. Y por cierto, en temporada se paga por todo. Así que si esperabas poder aparcar gratis cerca de la playa... 3. Servicios. Veremos si la playa en cuestión tiene baños, restaurantes, chiringuitos, socorristas o juegos acuáticos. 4. Ocupación. Y seamos conscientes de que Lloret de Mar está en la Costa Brava y no iba a ser menos que el resto de pueblos. Todo se pone hasta la bandera, pero puede que alguna de ellas un poco menos. Y por último... 5. Vistas. Qué tan bonita es la playa en cuestión. Tened en cuenta que esto es totalmente subjetivo. Pero antes de empezar, si te está gustando el vídeo, por favor, recuerda darle me gusta y suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Ahora sí, ¡vamos allá! Calacañellas es la playa más alejada con respecto a nuestro punto de referencia. Se encuentra a 4 kilómetros del centro, por lo que a no ser que tengas ganas de darte una caminata de 50 minutos, será mejor que pienses en otra playa. Hay tres zonas posibles para aparcar. A, B y C. De la A puedes olvidarte en temporada alta. La zona B, pese a estar a 50 metros de la playa, es una buena opción. Por último, la zona C es gratuita. Sí, se encuentra a 800 metros, pero ya se sabe, teta y sopa no caben en la boca. Calacañellas cuenta con tres restaurantes, un chiringuito, baños, servicios de socorristas y deportes acuáticos. En esta playa predomina el turismo nacional. Suele haber mucha gente, pero siempre encontrarás un lugar para poner tu toalla. En cuanto a las vistas, Calacañellas es para enmarcarla, la ejemplificación de una playa de la Costa Brava. Se encuentra a 500 metros de la estación de bus, por lo que es la playa más cercana a pie. Tiene zonas de parking al lado y lado de la playa, pero al ser la playa principal de la ciudad, te recomiendo que vengas sin prisa si quieres aparcar. Cuenta con todos los servicios propios de una playa de primer nivel, así como de una considerable oferta de restaurantes y tiendas de ultramarinos. Suele estar llena, así que tendrás que llegar pronto para ganarte el mejor sitio. Para mi gusto, destacan demasiado los edificios sobre el paisaje. Se encuentra a unos 15 minutos de la estación, por lo que no es ningún disparate ir caminando. Tiene cerca tres pequeñas zonas azules, aunque siempre puedes buscar parking adentrándote en Fanals. Esta playa dispone de varios restaurantes y chiringuitos, así como de deportes acuáticos. Pese a ser una playa muy concurrida, siempre encontrarás lugar. Fanals se resiste a la urbanización. La mitad oeste sigue llena de pinos. ¡Muy bonita! Se tarda una media hora en llegar a pie a Sabuadella, así que si estás con ganas de caminar, ¡adelante! Aparcar está complicado, complicado. No hay una zona de parking como tal. Sabuadella dispone de chiringuito y baños. Su reducido tamaño hace que sea la más discreta en este sentido. Suele haber mucha gente, así que asegúrate de llegar pronto. Y por cierto, de esta piedra hacia allí es nudista. Esta playa es muy, muy bonita. Santa Cristina está a unos 45 minutos caminando desde la estación. Después de Calacañellas es la más alejada. Dispone de parking de pago. Si llegas a estar completo, a 200 metros está el de Calatreumal. Siempre puedes aparcar allí. Las playas están unidas. Santa Cristina cuenta con baños y tres restaurantes. Además, Calatreumal tiene otro chiringuito y un puesto de helados. Como curiosidad, contarte que esta cala es limítrofe con blanes. De hecho, el chiringuito no forma parte de Lloret de Mar. Suele haber bastante gente. Santa Cristina es una playa muy visitada. Se trata de una de las preferidas por la gente de la zona. El lugar es espectacular. Y ahora sí, sin más dilación, la ganadora a los premios a la mejor playa de Lloret de Mar 2021 es... Calacañellas. Nacho, no tienes ni p*** idea. La mejor playa es la de Santa Cristina. ¡Ay, eterno dilema! ¡Ay, eterno dilema! ¡Ay, eterno dilema!